Yo pensaba que jugaba, o sea, fútbol, playa. No, pero playa no. Ah, yo pensaba que sí. Bueno, pues yo a ustedes los veo en perfectas condiciones, chicos. A ver qué tal, a ver qué tal. Ya estuvieran calentando, porque en pocos minutos vamos a dar inicio. Yo veo cómo se chulea desde atrás de cámara. No, hombre, chicos, tampoco. No, no, es que el que sí me motiva es hilo con ese off y tan, pero... ¡bello! Claro, claro. No, pero quien más te gana es este, bombón, ve. Muéstranos su outfit. Una vuelta, górdemelo, una vuelta. No, hombre, que este es el primer lugar, ve. Qué sexy, por Dios. Nos modela unos zapatos... ¿Qué? ¿Qué marca? Esto es Toyota. Ok, Toyota, una calzoneta Adidas con el número de participantes, de corredor número uno. Pero lo que la gente no sabe es que es el primero que va a salir. ¡Ah! No, 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 no. ¿No es el que va a dar las doce primero? ¿Qué? Yo pensaba... Yo pensaba que... Que era el primero que iba a llegar. El primero que sale y el primero literalmente que sale. Ay, no, así estamos mal. No, sí, claro. Tiene que hacerlo bien. Chiquimán, lo que no saben es que... Lo que no saben es que Chiquimán va a ganar, va Chiquimán. Ahí estamos, vamos a ver, vamos a darlo todo. Mire que hay bastantes que me están diciendo, yo voy a darle con todo. ¿Y usted qué opina al respecto de eso? Se siente un poco con miedito, así que no vaya. Hay bastantes, hay bastantes, ¿verdad? Hay bastantes, sí. Se ve que tienen buena condición física. Sí. Ay, no, pero... Pero yo voy a dar lo mejor de mí. Así es. Corrió 21, va, 21K. Se puede, 7K no es nada. Bien, es un poquito. Ya se siente, va. Con todo, viene preparado. Cuéntenos cómo se está preparando usted. Ahorita está calentando. Calentando, nada más. Calentando, ok. No me va a dar un desgarre. Ok, calentando. ¿Y qué más, qué más? Solo, solo. Solo calentamiento ahorita. Ajá, mire, ya le está siguiendo los pasos y lo ve. Sí, se recomienda antes de salir a trotar, se recomienda calentar los músicos. Para que no entren de lleno, como de golpe, digamos. Ajá. Ajá, se recomienda calentar los músicos. Sí, eso está bueno. Daisy, yo a usted la veo bien emocionada. Cuéntenos, ¿qué tal le pareció ahorita que fue a ver todo? No, pues bien, la verdad. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué lugar va a llegar, Daisy? El que siempre va a llegar. El que tengo. No, chicle, tiene que llegar antes. Es que yo no es porque no quiera. Si no es por lo que yo tenía. Eso en el corazón, entonces, en agitarme se me aceleró. Le da un poquito como... Ah, me da miedo. Ah, ok. Pero voy a lograr llegar a que sea... Sí, la cosa es no darse por vencido, ¿verdad, chicle? Así es. Pues sí, eso está bueno. Otro dice... ¡Cama! ¡Hola! Viera que me acabaron de carrer ahorita. Sí, eso estaba diciendo. De trotar. De trotar. Y en la playa. Tiembla, chiquimán, ahorita, dice. En la arena es más difícil, ¿verdad, Cama? Yo pensaba que esto iba a estar como súper fácil. ¿Va a representar al chile mexicano? Sí, a mano. ¿Qué es eso, diablo? Nadie, concierto. ¿Diablo qué es esto? Estoy lista. Ya, Bessi, ¿cuántas veces has ido al baño? Dos veces. ¿Dos? ¿Bessi? Yo te he contado más. Estás ansiosa, ¿verdad? No, es que la comida me hizo daño. La comida. Pero, ¿también estoy nervioso, va? Es que yo también estoy un poquito nerviosa. Yo, o sea, el diablo andaba grabando, va. Vente del baño. Ah, sí. Vente del baño. Y el ratito los dos estábamos en el mismo baño. No, en el mismo baño. No, que estaban dos baños pegados. Vente abajo. Sí, sí, sí. El diablo estaba en uno y yo estaba en el otro. Y luego yo estaba haciendo el topo y me dice el diablo. ¿Qué? Y luego me dice el diablo. Bessi, estás cagando, Bessi. Sile, y vos, yo también. O sea, ¿qué? Sincronizados. Y se tiene conexión. Cabal, estaban sincronizados. Pero, Bessi, yo te he visto bien así. Has ido al baño muchas veces. Muchas veces. Sí, eso no es normal. Tengo una buena noticia a todos los competidores. ¿De qué? Competidores, tengo una buena noticia. ¿Qué? ¿Se cancela? Voy a tener que cancelarle al que tiene asegurado el primer lugar. ¿Por qué? ¿A quién? A Marlon. Ah. Así que lo siento mucho por ustedes, pero a Marlon lo voy a ocupar por otras cosas. Ah. De verdad, pues. Ya sabemos. La calle felicidad, Marlon. Ah, castigo premio, dice. De verdad, vos vas a ser jueves que todo el que llegue al punto aquel del plan tiene que dar la vuelta obligatoria para continuar. Ah, porque en ese punto, en ese punto necesitamos a alguien que esté de vuelta. Ya le explicaron, pero de todas maneras tiene que estar. Sí, le explicamos bien. Es que va que todos andan así. Mirá, pero no sé qué onda, pero como he comido elote. Eso te hizo daño. Eso también ya fue un montón. Son sinvergüenzas. Oye, que el dron va a andar vigilando todo eso. Exacto. Ah, no se va a dar ni cuenta. Ah, así como es Enrique, ¿no ves? Cabal. No lo dice Chepe. A ver qué trago has pensado, ojo a Chepe. No, no oyó nada. Yo nada, dice. Uno siempre va buscando lo más fácil, así de aquí. Aparte de eso, yo voy a andar en la cuadra y para arriba y para abajo. Exacto. En the squigger, hermano, es que vaya. El que gane, va a ganar su conciencia. Sabes lo que me dio ayer Chepe, cuando yo venía con él. Me pongo como tres atajos. Estos ni me van a volerme. Escuchan todos, pues vaya. Ya todos conocen la ruta, no, que van a participar, ¿verdad? Todos, todos. Vamos a jugar limpio. O sea, está una competición, pero la competición, no voy a tener la mentalidad de Chepe, que ya está pensando en atajos, nada de eso. Y ahí se ríen, mire. Ah, gran malo, ¿qué? ¿Sabes quién le marqué yo? Aquel día que venía, ¿qué carrera? Venía este, venía el diablo adelante. Mira otra vez. ¡Uy, uy! No me había llegado, mi amor. No me había llegado. Y aquel se perdió, mire, ve. Pegó dos carreras alrededor. ¿Quién? Y se perdió. Yo le marqué. Vaya, pero recuerden la cama, porque hay algunos que no saben. ¿De qué, pues? De esa vuelta. Por eso va a estar Marlon. Y Marlon es el árbitro. Sí, sí. El referee. Bueno, los que ya van a recorrer, saben que la flecha amarilla previamente van guiando. Y algunas, la cinta amarilla también. En este punto, yo creo que está un rótulo que dice, siga la primera vuelta, siga la cinta amarilla. La segunda vuelta, la cinta roja. Después vamos a salir para allá. Y aquí tampoco vale hacer trampa, tiene que ser recorrido como tiene que ser. Me puse cera para los braques. Pero a ver, ¿qué más? ¿Qué necesitan saber? Las últimas indicaciones. Ya habiendo también los puntos de hidratación que hay. Si acaso agarran una botellita con agua y no se descanza a tomar y les hace estorbo, déjenla por ahí a un ladito. Después, al final de la carrera, vamos a tratar de pasar en los carritos. Operación hormiga. Hormiga. Ah, no la tiren afuera de la pista. Tírenla en la calle. O la dejan parada o algo, porque después vamos a pasar recogiendo. Para que no quede tirada. Porque si la tiran así, como así. Ah, si la tiran afuera, no la van a ver. Entonces, nomás tírenla así en la calle y después vamos a pasar recogiendo. Pero si solo les hace estorbo. Sí, les hace estorbo. ¿Vamos? Ya está acabada la indicación. Sí, todo está allá. Yo siento que ya estamos ready. Estamos ready. ¿Qué hora son? ¿Qué hora quién? Las seis y media. Las seis y media, dice. Yo creo que no me equivoco. Sí, las seis y media. Ocho, pátamos para las siete. Vaya, vamos a comenzar a siete en punto. Así que vamos preparándose. Si van a calentar, calienten. Allá está la señora pupusa que manda también Sandra Ramírez. Al final de la carrera pueden pedir su pupusita. ¿Y cómo voy a correr ya? Si mire, necesito un conductor para cuadro y ni siquiera eso tengo. Yo voy a grabar y usted corre. Usted va a ganar y yo no. Yo voy a conducir. No, vos corre. No, mire. Chiclin, vos no querés correr, va. Desde ayer te he visto que no querés correr. Yo puedo andar a la cámara. Va, vos va a andar. Tome, pues. Ay, no, Johnny. Yo no quería esto. Pobre Johnny. No, chiquita, ya nos bañamos, chiquita. No. No, se vuelve a ganar, ¿verdad? De verdad, pues. Ay, no. No puedo andar grabando y las cuadras porque no puedo. Entonces yo la manejo y usted graba. No, es que usted iba a decir a vos, pero no. Voy a dar la oportunidad de demostrarle tu potencial. A mí, Anayeli. Y yo mi potencial soy huevona ahorita, cama. No. Cama, por Dios. No, soy la mejor camarógrafa. Ah, bueno. Yo sé, yo no sé, yo no sé. Para nada. O Dalis, te gané el lugar. Sí, mi amor. Te gané el lugar. ¿Qué está pasando? Veo si te gané el lugar de mejor camarógrafa. También aguanta. Yo nunca grabo. ¡Siete minutos! ¡Siete minutos! ¡Caliente, estírense! ¡Cómase una banana! ¡Diez! ¡Ah! ¡Sí, como que es el hombre hormiga, se ve, mira! ¡A mi hambre, me da! Al doce, al doce. Pero si quiere iniciarlo igual que yo. El doce, ya me... Yo te digo, ok. Entonces. No, es que le avise, dice. Le digo que lo hace. Me dice. Ah, ahorita ya poquito, falta ya poquito. Ya llevadía, pues yo te la voy a dar, chiclín. Es que ya me da nervioso, mamá, yo no sé. ¿Qué no sabes? Si te la voy a dar, ¿por qué no me da la cama? Tengo muy raro de que no me da la cama. Tienes que grabar bien, tienes que cantar bien. Sí, tienes que andar bien, bien, bien. Si no sabes, sabes, te maneja cuadriva. Va, entonces, mete aquella y trae aquella. No sé. ¿Y cuántas veces solo de la avenida para acá va? ¿De qué? La carrera. ¿Comienza desde allá para acá? No, desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. ¿Ida y venida? Sí. Pues si aquí comienza. Está la primera flechita que indica que vas para abajo. Ah. Y después va a entrar allá. Es que no conocías. Yo pensé que el micro me iba a dejar allá. Oye, ese bobo. En bubo pensó que iba. ¡Hola, niño marranito! Lo que no sabes es que me dijo allá adentro, de ray, me voy a ir. De ray. Dijo que usted le iba a pasar, dijo que usted para... No, es que como le pregunté yo si iba a correr o iba a andar en la cuadriva. No, es que yo quiero cama. Y me dijo que me dijo que correr va. Entonces le digo yo, como yo voy a andar en la cuadri, ya te recojo abajo. Le digo, todo, ni conmigo ya. O sea, no hay experiencia. No, no, es que está bueno, está bueno. Es una experiencia buena. O sea, no he dicho nada de ejercicio. ¿Y Espoz no va a correr? Espoz hubiera corrido. ¿La de Isi, pues? ¿La de Isi? Ahorita va a transguardarla. Ahí, déjala. Ay, que ni gritar puedo, me. ¿Y a todos los hay que gastar? Ajá. Si gritar yo voy a hacerlo como tres veces ya. ¿Ves, por qué tiene nervios? Pues la de Isi también es lo mismo que solo en el baño pasado. Solo volados de elote. Solo eso. ¿Qué solo eso ha comido? Yo sí, yo sí fui yo a veces a hacer de no. Este Chepe no parece que sea corredor, va. Mira la pata, como la anda, como una bolsa. ¿Y sin calcetina anda por Chepe? Sí, sin calcetina. No, hombre, pero sí. Es que no me gustan los calcetines, así es corrido todo ese trabajo. Será que sí, sí dejaron la leche para el tol. Sí, sí. Porque es lo que me importa. Bueno, ya que el diablo es. Todo está listo. ¡Henry! El diablo es el boxer. Ya. Ya me lo voy a quitar yo también. ¿Cuál? El diablo es el boxer. Yo voy a competir en Nilo también. Yo voy a competir en Nilo también. Gracias.